Quería que me contaras, oye, GAK, me habías dicho, quiero hablar de GAK, porque es cierto que es una marca que yo no suelo hablar mucho de ella, he presentado pues la familia John y demás, pero creo que es una marca poco conocida en occidente. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo ves GAK en China? ¿Cómo la ves, sus posibilidades de salir fuera, producto, te ha subido últimamente en alguno de sus coches? ¿Qué nos puedes contar de GAK y de su capacidad de producción, diseño, tecnología, etcétera, etcétera? A ver, GAK es una marca incomprendida y es una marca con mucha, o sea, es que es una marca que realmente ha hecho el producto que necesita la electrificación, o sea, el GAK ION V, el GAK ION S, es que son modelos que valen 11.000, 12.000, 13.000 euros y son coches con 350, 400 kilómetros de autonomía, con acabados blanditos por dentro, bien diseñados, con estéticas diferentes, uno sedán, el otro un MPV pequeño, el otro un SUV, o sea, es que tienen de todo y luego pues sí, pues tiene algunos defectos. Yo, por ejemplo, ayer fui en un taxi que era un GAK ION Y, que es este MPV compacta, que está muy bien en realidad, es un coche súper espacioso, muy bonito acabado y de hecho le han hecho un restyling ahora, un facelift de estos. Y está muy bien, yo la única pega que le veo a esta marca, por ejemplo, son las suspensiones. Las suspensiones sí que es un tema que no lo tiene muy afinado, pero bueno, eso es cuestión de darle una vuelta, de que los coches no sean tan baratos, ¿no? O sea, el hecho de, en el momento que digan, oye, pues ya tenemos un producto sólido, robusto, hay miles de coches nuestros ya circulando por la calle desde hace tiempo, pues ahora es el momento de coger algunos modelos, afinarlos y sacarlos a mercados exteriores. Y yo creo que si no se les fuera mucho la mano en precios, como ha hecho BYD en España, que para mí eso es, bueno, lo habrán hecho por falta de poder surtir, pero entrar ya como coche caro, eso luego se queda en el cerebro de la gente como esa marca es cara y no voy a ni mirarla en el futuro. Para mí es un error, para mí han hecho mal. Tenían que haber elegido modelos que podrían proveer en vez de modelos muy caros y venderlos más baratos. Pero GAC es una marca incomprendida. Y es una marca incomprendida y yo tengo un poquito claro el porqué. GAC, el primer modelo que sacó fue el ION, bueno, GAC no, GAC en eléctrico, ¿vale? La gama ION. El ION S o V, no me acuerdo, S, que es una berlina de cinco puertas que era ideal para los taxis. Entonces, ¿qué pasó? Vendieron muchísimas, siguen vendiendo de hecho muchísimas, pero se ha quedado como el coche de los taxis. Entonces, ya la gente lo asocia con, ¿cómo me voy a comprar ese coche? Si ese coche es el coche del taxista, ¿no? El coche del DIBI con el que voy todos los días a trabajar y no tiene ninguna exuberancia ni ninguna calidad de marca. Entonces, como marca no estaba mal porque sacaron un producto vendible y vendieron muchísimo y siguen vendiendo muchísimo, pero para servicios públicos. Entonces, es una pena que esa marca ya se asocie con eso. Porque la marca tiene potencial, potencial como coche del pueblo, ¿vale? No potencial como para competir con Lucy. Oye, y en su momento, bueno, hay que recordar también que Tesla le costó aproximadamente tres años hacer unas suspensiones cómodas en el Model 3 y en el Model Y. Hasta la última generación que está llegando ahora, la gente se quejaba mucho de la suspensión que era excesivamente rígida. Pero GAC, si no estoy equivocado, también lleva años fabricando Corollas para Toyota en China. Puede ser igual que SAI que ha trabajado de forma conjunta con Volkswagen y que yo reconozco muchas cosas de la familia del Golf en el MG4. Puede ser que también GAC consiga mejorar un poco más, salís este estereotipo de servicio público, de vehículo a servicio público, para tener una calidad mejor y empezar a trasladar su experiencia que ha tenido con Toyota en China a mercados internacionales. A ver, sí, sí. A ver, yo creo que SAI en sus productos ha metido mucho, mucho de Volkswagen. Se nota mucho. De hecho, ya hemos hablado alguna vez. Tú coges la estructura de la suspensión trasera, delantera, la disposición de los motores, incluso ves que casi las dimensiones y todo de un ID.3 y compárala con un MG4. Es que es tan parecido, tan parecido que yo te diría que se ha diseñado en el mismo ordenador o en el ordenador DALA. O al menos no se ha diseñado, se ha compartido el diseño, ¿vale? Y tú, por ejemplo, sí que entre el MG4 y el ID.3 o un ID.4 sí que notas los materiales, ¿vale? Los ID tienen las bieletas, los brazos de suspensión y demás en aluminio, tal, y en cambio el MG pues usa acero. Bueno, o sea, el sistema de suspensión multilink es muy parecido, solo que pues usas materiales más baratos. Pero a efectos de usabilidad, de respuesta de la suspensión para un uso normal, lo mismo. Pero bueno, pero sí, los fabricantes chinos han, la evolución que ha habido en los últimos cinco años, por supuesto que viene de lo que han aprendido de sus joint ventures, es clarísimo. Pero bueno, pero es que así funciona el mercado. Yo aprendo, además, esto parece una guerra entre marcas europeas, americanas y chinas, pero es que aquí van de la mano, que no hay ninguna rivalidad. Que Ford, Ford fabrica con Chang'an en China. De hecho, los Ford que se venden en China, los ha diseñado Chang'an. Es que ni siquiera los ha diseñado Ford. MG, el grupo SAIC, va de la mano de Volkswagen. Es que fabrican los componentes con los mismos proveedores. Hay proveedores que son nuestros clientes, que vas allí, ves en la vitrina y tienes, yo qué sé, el mando del cambio del Volkswagen, no sé, el ID.3 y al lado pues el del MG4, la ruletita esta. Y o sea, los fabrican el mismo fabricante. Que luego usarán mejores o peores calidades, un poquito mejores, un poquito peores, peor. Que va, o sea, que no estamos hablando de que uno lo fabrica vos y el otro lo fabrica, un taller de marca china desconocido. O sea, que los controles de calidad, las expectativas de calidad, los materiales que se usan prácticamente son los mismos. Aunque uno se haga un poco más barato que el otro en algunas cosas. Sí. Oye, vamos a lanzar. ¡Gracias! ¡Gracias!